Si la clave del amor Si la clave del amor Está en querer amarnos Y no en sacrificar Nuestra libertad ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? Si te encuentras otro amor Y crees tener la clave O intentes desnudar No tienes solución Si te miras al espejo Y ves que estoy detrás Es solo mi deseo Viajando a dónde estás ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Cada caricia tuya Y beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue a dormir tanta promesa? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue a parar? ¿A dónde fue pequeña tu grandeza? Cada caricia tuya Y beso tuyo y risa tuya ¿A dónde fue tu corazón?